¿Qué pasa con la mujer? Jimena Capristo, amiga de Sabrina Rojas, muchas famosas le mandaban mensajes a Luciano Castro. La amiga de la expareja contó intimidades de la relación y reveló que las celebrities le mandaban mensajes hot al actor. Mira qué dijo, en la nota. ¿Qué pasa con la mujer? Luciano no es un tema de ser infiel o no. Si bien hay un montón de mujeres en Argentina que le han mandado terribles mensajes a Luciano, manifestó la panelista de Confrontados. Acto seguido, Rodrigo Lusich, conductor del ciclo de Canal 9, indagó si estas mujeres eran conocidas. Por lo que la mediática advirtió, muy conocidas. Lo hemos charlado a modo de mesa en una mesa almorzando. Capristo. Finalmente, Capristo recordó que le enviaban mensajes muy insinuantes y hasta muchos de estos iban directo al grano. Capristo. Capristo. De una, directo. Mujeres celebrities, posta, que hacían cualquier cosa por estar con él. En chiste decíamos mira esta y nos reíamos de la situación. Capristo. Capristo. Si bien hay un montón de mujeres que querían estar con él, hay que ver si él accedió o no. Capristo. 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 Tras anunciar su separación, las primeras fotos de Luciano Castro y Sabrina Rojas. Capristo. 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 Luego de que Luciano Castro y Sabrina Rojas confirmaran públicamente su separación, la expareja continuó con su rutina en las playas de La Feliz y se mostraron como si nada hubiera pasado. . . Y agregó convencido, no hagamos un drama, ya está. Es más fácil lo simple que lo complejo. Es una cuestión de tranquilidad y de descomprimir. . . Nosotros tenemos mucho más que una separación, entonces no nos quedamos con la palabra y con el hecho en sí, nos quedamos con todo lo que tenemos que hacer para estar mejor y evolucionar. Sabrina es lo más grande del mundo. . El descargo de Sabrina Rojas tras la separación de Luciano Castro . . Luego de separarse de Luciano Castro, Sabrina Rojas decidió publicar unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores este momento en su vida. . Desde Mar del Plata y conviviendo con su expareja, la rubia fue muy considerada con todas aquellas personas que le enviaron tiernos mensajes y al respecto escribió. . . Después de la nota de ayer me llegaron muchos mensajes por privado de personas que no conozco. . . Quiero que sepan que los leo y a todos les quiero agradecer por tantas palabras lindas, por compartir sus historias conmigo y por el cariño que nos tienen. Gracias. . . El martes habló con intrusos y contó todo sobre la separación de Luciano Castro. . . Hay un desgaste en la pareja. A veces uno sigue por la familia, la cotidianidad. Llevamos nueve años juntos, dos hijos y la rutina trae un desgaste. . Sobre la fecha en la que tomaron la decisión, aseguró, fue un poco antes de que él termine de grabar la tira apóstrofe cien días para enamorarse, en octubre aproximadamente. . . Jimena Capristo, amiga de Sabrina Rojas, muchas famosas le mandaban mensajes a Luciano Castro. . . La amiga de la expareja contó intimidades de la relación y reveló que las celebrities le mandaban mensajes hot al actor. Mira que dijo, en la nota. . . . Luego de que Sabrina Rojas y Luciano Castro confirmaran su separación, Jimena Capristo, amiga de ambos, contó detalles que repercutían en su intimidad. . . Para mí lo de Luciano no es un tema de ser infiel o no. Si bien hay un montón de mujeres en Argentina que le han mandado terribles mensajes a Luciano, manifestó la panelista de Confrontados. . Acto seguido, Rodrigo Lusich, conductor del ciclo de Canal 9, indagó si estas mujeres eran conocidas. . . Por lo que la mediática advirtió, muy conocidas. Lo hemos charlado a modo de mesa en una mesa almorzando. . . . Finalmente, Capristo recordó que le enviaban mensajes muy insinuantes y hasta muchos de estos iban directo al grano. . 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 Y agregó convencido, no hagamos un drama, ya está. Es más fácil lo simple que lo complejo. Es una cuestión de tranquilidad y de descomprimir. . . Nosotros tenemos mucho más que una separación, entonces no nos quedamos con la palabra y con el hecho en sí, nos quedamos con todo lo que tenemos que hacer para estar mejor y evolucionar. Sabrina es lo más grande del mundo. . . . El descargo de Sabrina Rojas tras la separación de Luciano Castro. . ¿Qué pasa con la rubia? Luego de separarse de Luciano Castro, Sabrina Rojas decidió publicar unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores este momento en su vida. ¿Qué pasa con la rubia? ¿Qué pasa con la rubia? Quiero que sepan que los leo y a todos les quiero agradecer por tantas palabras lindas, por compartir sus historias conmigo y por el cariño que nos tienen. Gracias. El martes habló con intrusos y contó todo sobre la separación de Luciano Castro. ¿Qué pasa con la rubia? Hay un desgaste en la pareja. A veces uno sigue por la familia, la cotidianidad. Llevamos nueve años juntos, dos hijos y la rutina trae un desgaste. Sobre la fecha en la que tomaron la decisión, aseguró, fue un poco antes de que él termine de grabar la tira apóstrofe 100 días para enamorarse, en octubre aproximadamente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!